chicos muy buenos días bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k tengo que pedir disculpas está unos viejas bueno estoy estoy unos viejas con bastante gripe disculparme tuve pasando un par de noches con 39 grados de fiebre y hoy estoy totalmente jorobado pero me debo a mi público me habéis pedido que haga este vídeo pero vamos que estoy muy malito y digo estoy muy malito porque hoy ha fallecido nuestro querido humorista chiquito de la calzada un humorista español de la generación mía que nos ha hecho tantas veces reír con lo cual el chiquito allí donde estés un abrazo para ti y bueno pues aquí tenemos las configuraciones lo voy a hacer de la de la de x900 y luego de el oled me lo ha pedido aquí mi amigo mi amigo roland pues se la delico a él y bueno que tenemos por aquí bueno al final hemos puesto la xbox de mi de mi mujer la he puesto con con un pedestal vale con el pedestal de la escorpio y vamos no da ningún ruido ni traqueteo ni fallo en el lector ni se calienta ni nada va perfecto y la mía porque hemos le hemos dejado aquí en el huequecito aquí para que vaya aquí perfecto aquí en el huequecito y bueno pues vamos a empezar a decir que va a haber una actualización nueva que está en beta porque los hd salen con el brillo levantado salen las franjas negras de el oled por ejemplo salen grises y es un fallo que lo tienen que solucionar dicen que la beta de los beta tester estos que la pueden probar antes que ya se había solucionado y bueno aquí vamos claro porque es que yo yo el gris este del menú este tan grisáceo no no lo he visto nunca más que la actualización está nueva yo creo que yo creo que está subido un poquito de brillo sobre todo en los 4k bueno pues nos vamos a configuración esto es prácticamente igual que la xbox bueno es que no no de verdad os digo que no tenéis que complicar mucho porque es una configuración bien sencilla otra otra cosa es el hdr con windows 10 ahí si quedan problemas pero esto es sencillísimo lo primero que tenéis que hacer en la panasonic es iros a configuración y el hdmi que tengáis aquí que es el hdmi 4 que lo he puesto yo en ajustes hdmi hdr lo ponéis en on esto sería aparecido pues quizá al deep color de lg o al color profundo de samsung o al hdmi mejorado de de sony si no sé si no se pone eso en en on lo en la configuración te va a salir cosas en rojo que no lo vas a poder hacer entonces salida de vídeo tienes que ponerlo obviamente en 4k la profunda de color podéis podéis ponerla si queréis en 12 bits y si no da problemas ni nada de dejarlo ahí pero como esta tele es 10 bits yo me ciño a lo que la tele es lo pongo en 10 bits el espacio de color yo en esta consola y en la de y en la mía no no he notado para variación de rango de emparelo en estándar que en pc rgb vale en la en otras en otra reproductora sabéis que si están en estándar que es limitado hay que poner bajo y en rgb que poner completo pero aquí aquí no he notado variaciones vale pero vamos lo vamos a ver vamos a dejar en el estándar y bueno calibrar la alta definición aquí te dice pasas aquí y bueno aquí sí si esto no coincide con el borde de la pantalla o vais a alguna opción de la televisión que se llame over 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 scan y la quitáis vale y bueno aquí os dicen siempre que hay que poner el brillo hasta el máximo vale que hay que poner el brillo está el máximo para que el ojo el ojo el ojo cerrado se vea vale está aquí va bajando lo hasta que hasta que no se vea que coincide más o menos pues con el 0 con el 0 o menos 2 tal vale está correcto está correcto y con el contraste el contraste bueno aquí os pone para el contraste que lo tenéis que subir hasta que el sol que no se vea en la tele está me da 100 lo que pasa que me mata estos dos tonos de de aquí yo así veo los dos tonos y así no lo veo con lo cual así viene la tele de fábrica yo personalmente yo sea la configuración mía yo lo voy a dejar así vosotros si lo queréis poner a 100 lo ponéis lo ponéis a 100 yo lo voy yo lo voy a dejar así y bueno el filtro de color que no tiene esta tele pues sería aquí a ver seguimos el filtro de color si tenéis azul o el filtro azul pues tenéis que ponerlo para que las barras éstas sean iguales pero en la tele está no lo tiene o por lo menos no lo he encontrado el color sale muy bien de fábrica y más en las panasonic bueno pues ya está listo y aquí tendréis que tendréis que tener todo si tenéis una tele 4k hdr con un cable hdmi 2.0 como el que trae la consola pues tenéis que tener todo en todo en todo tenéis ya todo y en detalles tenéis que tener todo en verde vale si tuvierais algo en rojo tenéis que activar el deep color y que más tenéis que permitir todo esta esta opción a mí alguna vez con el oled me ha dado la consola un pantallazo negro de un segundo como me como me pasó con la ssv del año del año pasado lo he desactivado ya no me sucedía pero al desactivarlo en el hdr los blancos de las nubes del forza están mal se ven unas cosas raras que yo mejor activarlo y bueno por el momento vamos a ver la configuración de estándar que yo tengo para esta tele sería modo cine con 40 90 0 55 0 25 caliente apagado mínimo control de luz en máximo en hdr sería en medio y todo apagado y en configuración avanzada se deja en atenuado y en opciones de configuración se pone el modo juego y prácticamente nada nada más para hdr ponemos un juego hdr en el que a 4 como señora compañera y mujer querida cuántos minutos van 6 minutos 45 segundos nos va a dar tiempo perfectamente vamos a ver nos va a dar tiempo perfectamente a ver vale la tele ya está en hdr vale bueno pues aquí lo que tenéis que hacer a ver en hdr yo paso de cine a original cine porque en cine saca muchísimo brillo y mata el detalle en altas luces y en original cine lo hace correctamente con 100 100 el brillo se lo podéis bajar uno aquí si queréis se lo podéis bajar uno porque es al ser retroiluminación tampoco es necesario aquí se lo podéis bajar uno y bueno 50 20 caliente 1 remasterización del 2020 mínimo control de luz en medio y el modo juego pues si no se nos ha cambiado lo tenemos que tener puesto ahí y los juegos estos hdr siempre que se pueda hay que calibrarlos desde el propio menú de el juego vale perdón pero bueno aquí se nota ya un 4k en la cara del colega precioso la verdad que se ve un flip esta consola a ver en vídeo bueno dice ajustar el color hasta que el logotipo del centro resulte apenas visible bueno pues más o menos aquí y abajo el hdr hasta que el del centro resulte apenas visible pues subimos un poco más o menos hasta aquí ya lo tenemos pues así pues así sería así sería más o más más o menos y ahora lo que vamos a hacer hacemos una pequeñita pausa bueno chicos pues ahora tenéis el ghost recon with with lance en la xbox one s vale la que teníamos antes aquí y la escorpio aquí con lo cual a simple vista quiero que te acerques un momento y enfoques sobre todo el árbol y la hierba esa vale y lo vemos que aquí está en 4k real y es impresionante la diferencia la nitidez que hay la verdad que es impresionante lo podemos ver así un poco a ver algún otro detalle miramos por ejemplo hacia aquí y ahora perdonar chicos bueno vemos aquí los personajes enfoca al chico del gorro y al de la sudadera un poquito más cerca y enfócalos aquí y la verdad que oye la la resolución ha cambiado bastante 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 la verdad que se ve fenomenal os tengo que decir que siguen siendo a 30 a 30 fps pero bueno aquí es 4k real y se nota bastante nos vemos en el próximo vídeo que es la segunda parte que ahora es con la doble la configuración seguir conmigo